Estas importantes tabulaciones como presidente de este 62º periodo de sesiones de la Comisión de Estudios Pacientes. Mi colegio me imagino en materia de fiscalización internacional de estudios pacientes y sustancias psicotrópicas de todo el sistema. Mi país se asocia a la declaración idea para el embajador, su excelencia el señor Comar Jamey Yussef de Egipto, en nombre del grupo de los 77 más China. Señor Presidente, hace 10 años la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió en pacíficos que guían a las acciones de los estados para combatir al perdón mundial de la pobreza.